Bienvenido al volcán, ¿verdad? Para allá, es el final del recorrido. Nosotros vamos allá. Exacto, a las antenas. Vamos a estar un poco más arriba de 1.400 metros. Ok. Que normalmente es una altura idónea donde ya empieza a darse la selva tropical nublada. La antigua Caracas era así, ¿verdad? Pura vegetación. De estar hasta la coma, aquí meto el encartida por allá. Hola, hello, konnichiwa. Soy Keito Homa. Bienvenido a mi canal. Hoy vamos a conocer. Vamos a conocer el volcán. Estamos en el cerro El Volcán. El punto más alto del sur de Caracas. Ah, la, 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 hay que conocer. Gracias. Gracias a ti, Keito. Vamos a conocer. Claro que sí, vamos. Aquí está en Torada, entonces. Sí, por aquí vamos a seguir. Esto se ve que fue una urbanización que no prosperó porque tiene el urbanismo hecho. Y en un punto vamos a empezar a iniciar un camino de tierra. Entonces, a partir de allí, vamos a, bueno, a entrar en la caminata de naturaleza. Naturaliza. Es correcto. Y vamos a hablar de por qué esta reserva es importante. Ah, sí, por eso hay que conocer historia. Hay que conocer. Hay que conocer. Hay que conocer, ¿verdad? Hay que conocer. Exactamente. Pero aquí, toda la gente puede venir aquí. Sí. Como ambiente libre, ¿no? Completamente. Completamente. Aquí todo el mundo puede venir. Quizás tiene un tema complicado de acceso. Claro. De verdad. Estamos en el sureste de la ciudad. Sí, de verdad. Por supuesto, acá el transporte público es escaso. No es inexistente. Sí hay. No hay. Entonces, hay que ser comprobado. Sí, de verdad. Entonces, mejor si tienes tu vehículo, es más accesible. Oh. Que es ese punto de vista. Pero increíble, ¿verdad? Aquí se... Buenas. Permiso. Buenas. Hasta hicieron ejercicio. Toda la gente no. Así, ¿verdad? Ese índice, igual como Ávila, entonces puede hacer ejercicio. Aquí también puede hacer ejercicio. Exactamente. Mira el Ávila ya. Y a medida que vayamos ascendiendo, eso va a ser interesante porque el caraqueño siempre hace ejercicio en el Ávila, ¿verdad? De verdad. Tiene razón. Sí. Totalmente. Pero ahorita vamos a hacer ejercicio viendo al Ávila, que es parte de lo interesante que tiene esta experiencia. Algo diferente esa zona, ¿no? Hace comida algo diferente. Total. Hay que conocer. Hay que conocer. Y para las personas que suben al Ávila, esto es más o menos equivalente a Sabasnieves. Un poquito más exigente, pero más o menos un Sabasnieves del sureste de la ciudad. Ah, sí. Hola, hola, hola. Aquí en todo el lado. Vamos a conocer. Todo el valle, ¿no? Todo el valle. Ajá. Entonces, en un extremo tienes baruta y en el otro extremo tienes el atillo. Ah, ok. Baruta y el atillo. Sí, verdad, verdad. Sí, sí, sí. Es correcto. Entonces, esto es otro valle, ¿ok? Por aquí fluyen distintas quebradas que luego terminan en el Guaire, ¿ok? La quebrada de la Guairita, que todos la recordamos en esta zona, termina precisamente en el Guaire, ¿ok? Ah, ok. Entonces, bueno, por esto es otro valle, aparte con sus propias fuentes de agua. Ay. Y eso hizo posible que aquí estuvieran establecidas distintas haciendas. Todavía se conservan las instalaciones de lo que fue la hacienda de Caña y también los secaderos de tabaco de la hacienda de la Trinidad. Todavía, todavía existe, ¿no? Todavía. Entonces, bueno, la hacienda de la Trinidad es precisamente lo que le va a dar nombre a esta zona, la Trinidad, en honor a la hacienda de la Trinidad. Por eso. Por eso es. Por eso es. El volcán sí es una cosa que no tengo... Eso no tengo idea. Eso sí es verdad que ha sido difícil de encontrar el dato, ¿ok? ¿Qué te parece volcán o no sé? O sea, alguien que está mirando y dice, wow, ese parece con montaña y volcán o sea, algo no sé. La verdad es que ni idea. Lo que sí te puedo decir es que es el punto más alto del sur de Caracas, ¿ok? O sea, eso sí es importante. Vamos a ver Ávila desde aquí a allá. Exactamente. Vamos a ver. Ahora sí, ya ven. Este y este de este lado. Disculpa. Exactamente. Gracias. Este árbol que está florecido es de naranjillo. ¿Naranjillo eso? Eso es naranjillo. Florece blanco. Y tiene una cosa muy curiosa. Ahorita no se ve. Pero sus raíces son como muchos dedos, ¿ok? Entonces la gente dice que esos son los duendes. Entonces es un árbol que tiene como ese mito detrás que en sus raíces hay duendes. Así que podemos verlo como un árbol encantado. Regresamos. Rodríguez, no, tú amas aquí, ¿no? Tú sabes, te gusta. Totalmente, totalmente. Bueno, porque a ver, el amor también es un acto de conocimiento. No puedes querer lo que no quieres, ¿verdad? Entonces, a medida que vas conociendo, quieres a las cosas que tienes delante. Gracias por compartir. Gracias. Seguimos. Todavía no he empezado nada, ¿verdad? Nada. Falta mucho, falta mucho. Ahorita es que esto arranca. Ahorita es que esto arranca. Calentamiento, calentamiento. Exactamente. Mira, ya me sacaron gotas de sudor. Ya, ya vamos bien. Claro, mira, gracias. Ah, no, esta bolsita, ¿para qué sirve? Para ir recogiendo toda la basura que se va viendo en el camino, ¿ok? Si queremos un ambiente limpio, tenemos que empezar por nosotros mismos. Respetamos naturaleza, ¿verdad? Así es. Convivirse eso, porque sin naturaleza nosotros no podemos respirar, no tomar agua ni nada. Exactamente. Así es. Y es que precisamente Caracas existe por eso, porque tiene montañas y tiene nacientes. Entonces con agua, tú podías tener agua potable por un lado y dos, regar las haciendas. Con el riego de las haciendas tienes comida. Tienes agua y tienes comida. Y por eso Caracas obviamente queda acá. Lo tienes todo. Y por último, la protección maravillosa del Ávila. Antes era inconveniente estar frente al Caribe, porque te atacaban los piratas. Entonces Caracas tenía no solamente agua, no solamente comida, sino una protección natural con el mar Caribe. Y eso la hizo apetecible para ser capital. Esas son las razones. Todo es razón, ¿verdad? Obviamente. Todo tiene razón. Y también clima de copa. Yo sé que es el clima también. Es una maravilla. Aunque vaya, siempre hay aire también, saliendo todo. Es correcto, sí señor. Increíble. Y vamos a verlo. Ojalá hoy tengamos algunas nubes que nos permitan ver cómo el viento fluye desde Petales hasta el centro. Petales hasta el centro. Entonces, este oeste. Este oeste, exactamente. Y aquí a la derecha empieza el camino. Oh, mira. Este. Este mismo. Por eso la gente está haciendo co-control. Es correcto. Buenas. Buenas. Bienvenido al volcán, de verdad. Aquí empezamos. ¿Sabe usted por qué dice volcán? No. Ni idea, solamente el nombre volcán. El nombre volcán, ma. Hay que buscar. No tiene nada que ver con el volcán original. No, nada, nada. Hay que conocer. Felicidad. Gracias. Así empezó. Gracias. Oh, oh, oh. Ah, de verdad. De hecho, encontramos la primera. Basurita. Ok. De verdad, yo hice una charla también. Otani-san. Soge Otani de béisbolista. Siempre le recoge basura. Porque nuestro martes también como un valor diferente, japonés y también educación diferente. Pero él enseñó, o sea, su maestro le enseñó, basura es alguna como suerte que a otra persona que dejó. Entonces, recoge eso y guárdalo o aceptarse tú mismo. Exacto. Algo recuperando de otra persona y también recibiendo suerte. Ah, qué bonito eso. Ese pensamiento nosotros teníamos. Entonces, siempre como hay que respetar naturaleza, ¿no? Ah, sí. Hay mucho respeto. Bueno, me puedo considerar afortunado. Poco a poco, sí, afortunado. Exactamente. Así que aquí vendrá pura fortuna. Sí, 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 sí. Para mí eso es lo importante. Yo sé que yo no estoy cambiando todo el mundo. Totalmente. Pero el hecho de que se genere una conversación a partir de esta bolsita es una persona más que adquiere conciencia. No, verdad, verdad. Mariposa, efecto mariposa. Poco a poco, algo. Es grisísimo. Eso es todo más allá de la bolsita. Sí, verdad. Pero aquí, de verdad, sí. Está caminando en lluvia. Difícil, ¿no? Sí, es bastante difícil. También en sequía tiene su dificultad porque se vuelve su arena. De hecho, está caminando básicamente sobre arena. Ah, sí, verdad. Entonces, bueno, especialmente bajar con arenita es bueno. Tiene su dificultad. Hay ejercicio. Exactamente. Pero se arena con gusto no pica. Verdad. Así. Bonito. Sí, vamos a entrar en un bosque de pinos. Bosque de pinos, ¿verdad? Así todo, por ejemplo. Hace como señal, ¿verdad? Nadie va perdido aquí, ¿verdad? Me imagino. Nadie va perdido. Pero por ese caso. Y eso también es para señalizar. Ah, sí. El tema de las bicicletas. Ah. Porque este camino se comparte junto con bicicletas. Bicicletas. Aquí la gente hace ciclismo de montaña. Buenas, ¿cómo estás? Permiso. Aquí la gente hace ciclismo de montaña. Ajá. Entonces, bueno, estas señaléticas las ponen también para anunciarla al usuario, especialmente el nuevo. Ok, ok. Qué bueno que hay que hacer tolerantes. Verdad. Lo abriría. Entonces, ¿cómo hay que? Exacto. Como decir, bicicletas y caminatas en todo. Totalmente. Así es. Por aquí fluye un pequeño río. Ah, pequeño río. Aquí. Es tiquitico y solamente cuando llueve mucho, mucho, mucho. Va a salir. Pero tú te estás preguntando, ¿los vías de lluvia cómo son? Bueno, esto... Quizá nadie va montando, ¿verdad? O sea, no estás caminando arriba. Es difícil. O sea, es un tobogán. O sea, literalmente es un tobogán. Así es. No fue, no fue. Pero aquí toda el agua se va recogiendo. Toda el agua se va recogiendo. Y fíjate que... Sí, reúne aquí todo y para allá. Lo que estás viendo ahí es el barrio de las minas. Y esas torres están con el... No, en el tope de ese cerro. Sí, correcto. Este, yo siempre los veo por los samanes, pero no sé exactamente dónde quedan. Pero están muy cerca de los samanes cuando estás... Samanes. Eucalipto y pinos. Puro pinos y eucalipto, sí señor. Los pinos no sé de dónde vienen exactamente, ¿ok? Sí. Los eucaliptos sí sé que no son de aquí claramente. Son australianos. Verdad, como cuara, ¿verdad? Exactamente. Correcto mundo. ¿Pero vino cómo? ¿La gente llegaron aquí para Torayron? Sí, lo fueron introduciendo y fue un árbol muy popular. Oh. Bueno, en toda América se ve, ¿ok? Pero bueno, no es de acá. Y tiene un problema. Que normalmente se reproduce en el momento que se quema. Entonces se introdujo una planta que no es del lugar. Ajá. Que necesita quemarse. Y esto de alguna forma es un bosque incendiario plantado en forma ascendente. ¿Qué? Pero ya los tienes. Ya tienes. ¿Qué vas a hacer? Entonces pino también. ¿Pino estaba aquí naturalmente, tenía? O sea, nativo. Este no, este no. Pero sé que este pino sí se da muy bien acá. ¿Verdad? Este, de hecho, en Onagas hay un bosque de pinos plantado, que es el bosque más grande plantado por el humano en el mundo. O llegó a tener ese récord al menos. Ajá. Este, y bueno, esta es una de las especies que más dejen ese bosque. Pero entonces, alguien está pensando, alguien te hicieron eso, sembraron cosas y planearon todo, ¿no? Sí. Inteligente. ¿Es verdad inteligente, gente? Porque lo que tú decías, ¿qué pasa cuando no tienes esto con cubierta vegetal? Sí. Que secas, ¿ok? Ah, verdad. Mientras tienes la cubierta vegetal, pues bueno, tú tienes sombra, tienes por supuesto la tierra viva. Sí. Y normalmente las fuentes de agua se consideran mejores. ¿Verdad? Estos chiquititos. Pero largo. Porque muchas veces la gente abre la cosa con la boca y pfff. Ajá. Y eso es basura también. Sí, verdad. Eso es contaminación también. Sí, verdad. O sea, hasta esas cosas chiquititas cuentan. Eso no va a regresar a naturaleza, ¿verdad? Así es. Aunque nosotros parte de naturaleza, entonces, a veces yo pienso que artificial, pero artificial también naturaleza, pero naturaleza no puede recoger eso. Correcto. Entonces hay que ser nuestra parte, ¿verdad? Responsable de nuestra parte. Exactamente. Creando nosotros, entonces. Y además nadie ha visto nunca un árbol de plástico, eso no existe. Ah, no, verdad. Si ves plástico aquí y no lo ves en la naturaleza, pues esto no es de la naturaleza. Buena palabra esa, ¿verdad? Sí. Hay que ser. Imagínate, así. El vicio fue. Así. Es menos parar nunca. Verdad. Ajá. Pero si fue. ¿Qué pasó? Lo agarró. Mira, sí. Ok. Poco a poco. Ah, la basura. Sí, mira donde nadie. Y esta maté es espinosa que quiero tener. Cuidado, cuidado. ¿Cómo lo agarró eso? ¿Cómo lo agarró eso? ¿Viste, ves? Ok, ahora sí. Lo logré. Gracias. Me desculpa, yo estoy mamado. Pero no está ayudando, disculpe. Así es. No, no pasa nada. Igual. Mira. Para allá es el final del recorrido. Nosotros vamos allá. Exacto, a las antenas. Así son las antenas del volcán. ¿Por qué están allí? Porque para transmitir señal tienes que estar en los puntos más altos. Ok, al ser este el punto más alto del sur, las antenas por eso están allí. Ahí están viajando libros, textos, voces, todo. Todo está viajando allí, aunque no lo veamos. Entonces, no, porque a veces no veamos las cosas, no quiere decir que no existan. Imagínate, y también alguien te dice esa antena, ¿no? Sí. Increíble. Ah, de esta es la vista, perdón. Y mira la vista. ¿Ese es? ¿Dónde es? Mira, para allá está como el junquito como así, ese al lado. Ah, ya. Eso es Piedra Azul, aquel barrio que está allá, aquellos edificios es Manzanares. Ok. Luego a la derecha vas a tener como una zona de casas metida como en un valle, esos prados del este de Alto Prado. Sí. Este más arriba tienes cumbres de Kurumo. Ok. Detrás de todo eso casi no se ve, pero ya está el centro de la ciudad, ok. También se ve el valle. Ok, ok. Correcto. Y bueno, para acá es el otro lado de la ciudad. Ya tenemos Petare, toda esa... Ah, ese es Petare allá. Es Petare. Es en el Parato Piscentes, por allá. Sí, señor. Y vemos acá el Urbín, el Marqués, no sé qué. Acá tenemos, ¿qué más tenemos? Bueno, muy cerca, como pegado a nosotros, en esta loma, tenemos los naranjos. Naranjos. Luego tenemos la bollera, también acá. La bollera tiene una historia interesante, porque eso sí sé por qué el nombre. Y es porque ahí tenían los bueyes, la bollera, ok, de esa hacienda de la Trinidad. Entonces ahí estaban los bueyes. Ah, ahí se quiere nombre nombrado eso. Exactamente. La taona también era el sitio donde estaba el molino. Había un molino que llamaban taona. Y la taona queda en el sitio donde estuvo ese molino. Por eso la taona se llama la taona. Ok. Te voy a argo razón siempre, ¿no? Siempre, siempre. Argo, argo. Ay, interesante. Bueno, entonces nos vemos para allá. Nos vamos por allá. Vamos. Faltan como mitad, ¿verdad? Ya hicimos mitad. Un poquito menos. Un poquito menos. Vamos a decir que 40%. Ok, ok. Sí, yo no sé quién lo introdujo, pero sí es un árbol que está extendido no solamente acá, sino en toda América. Ay, qué chiqueas esa. Totalmente. De hecho, fíjate el olor. Ojalá pudiera transmitirse el olor a través de la pantalla, pero... Sí, es la verdad, olor. Hay un olor. Bueno, ceniza. Aparte de la vista es el otro segmento del clima de Caracas. Oh, qué selva. Sí, señor. Entonces, bueno, es una selva tropical nublada. Cuando terminemos arriba, vamos a estar un poco más arriba de 1.400 metros. Ok. Que normalmente es, bueno, una altura idónea donde ya empieza a darse la selva tropical nublada. Entonces, nótese que es nublada. Casi siempre hay condiciones para que hayan nubes y eso mantiene esto con suficientes condiciones hídricas para mantener la selva como tal. Entonces, bueno, esa es la parte que queda de reserva. Esa es reserva, pero todo eso de la tierra es naturaleza y clima de Caracas. Exactamente. Que ellos están haciendo, ¿verdad? Es así. Eso es uno de los secretos. Y luego tienes esta parte de lechos que, bueno, refleja... Ves que acá hay como un pelado, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, eso tiene una historia no tan bonita. Oh, ok. Donde está ese lecho, normalmente la tierra es ácida. Ok. Y por eso, o sea, donde veas ese lecho, sabes que la tierra está acidificada. Ok. Y aquí está. Así de cada eso, entonces. Entonces, este lecho y de hecho es bastante duro. Yo le tengo que agradecer aquí a Dorian Vaneska de Campar Ávila, que es el que me ha enseñado toda esta cantidad de historias. Sí. Él se la pasa investigando de matas, pájaros, etc. Sí, señor. Y bueno, con él aprendes un montón de cosas. Así que esas cosas ahora las sé leer gracias a él. Él sabe, por supuesto, mucho más. Gracias, todo gente. Gracias, sí, todo gente. Exactamente. Todos aprendemos de todos. Todos tienen algo que mostrar. Aprendizaje. Así es. Mira, acá tienes el latillo. Tienes el barrio del Calvario. Calvario. Sí, señor. Yo estaba pensando, ahí está entonces, no está... Mirando antenas, es el más alto del sur de Caracas. Exacto. Allá Calvario. Allá Calvario. Ah, mira. El latillo, bueno, lo vamos a ver un poco más allá. Vamos a ver el pueblo de latillo. Ok. ¿Ya subió arriba? No, no, no. Ah, me asustó. No, le hice a la mitad. Oh, qué. Me asustó porque estaba ahí, ¿verdad? Exactamente. Rápido, yo pienso en el barrio del Cuba. Bueno, mira, que hay gente que trota, que hay gente que puede subir latidísimo. Rápido, ¿verdad? Sí, señor. Aquí, de verdad, diferente a este paso. Ah, aquí vamos hacia el latillo. Mira la vista que se está en el latillo. Y tenemos, por supuesto, este barrio que no pertenece. Mira, esta suerte también todo. Así es. Así que vamos a ir recogiendo esto. Muchas gracias. No, vale, gracias a ustedes. Ah, sí, suerte, suerte. Es pura suerte, exactamente. Ah, mira el calvario allá. Míralo, ahí está el barrio de calvario. Ahí se ve el paseo latillo, que es este edificio como color amarillo con vidrios negros. Ahí está la bollera, que ya sabemos que viene entonces de los bueyes, ¿ok? El sitio de los bueyes. Y bueno, y allá están los campos de golf, ¿ok? Están un poco, bueno, marrones, pero se ve el verde todavía. Tienen una historia interesante porque esos campos de golf fueron diseñados por Roberto Burle Marx. Entonces, bueno, fue un paisajista muy reconocido a nivel mundial. Él no estudió paisajismo, no estudió arquitectura, pero es uno de los máximos arquitectos paisajistas de su época, ¿no? Él es brasilero, pero hizo mucho trabajo aquí en Venezuela. Y entre los varios trabajos que tiene, los campos de golf de la Laguna, o sea, que es un lujo. Ustedes están caminando sobre una obra de arte, ¿ok? Mientras están allí. Y esa es la forma que él componía. Él hacía como obras de arte, él las componía. Y luego eso se volvían urbanizaciones simplemente. Así que. Entonces, bueno. Rodríguez, ¿no? Este humano, biblioteca humana. En serio, así es, increíble, así. Buenas, servizos, ¿cómo estás? Buenas, buenas. Biblioteca, ¿tú eres biblioteca? Biblioteca ambulante. Biblioteca ambulante. Me gustaría saber más, la verdad. Pero bueno, se hace lo que se puede. Regresamos. ¿Te gusta, no? Le gusta, te gusta, ¿no? No, no me gusta. No se nota, no se nota. No se nota nada. Normalmente salió en todo eso, ¿verdad? Naturalmente. Un trabajo que hago, de verdad, que es el disgusto. Imagínate. Imagínate, imagínate si fueras el disgusto. Fue una vida de tortura, pero nada que ver. La verdad es que disfruto mucho mi trabajo y me siento afortunado. Ay, qué bueno. Gracias, gracias. Y me permite compartir. Gracias a personas. No, agradezco. Antigua Caracas era así, ¿verdad? Pura vegetación, exactamente. Vegetación así y convirtió en así, como así. Exactamente. Aquí viene este estudio. Un plano. Y luego la última. Ya, antena llega. Correcto. Ah, pero aquí también puede ver. Todavía puede ver poco a poco, pero arriba será que más. Arriba más, exacto. Por aquí ya la vista es muy buena. Tú puedes tener una idea de lo que se ve. De poco a poco. Hay que descansar. Yo también. Ah, poco a poco. Faltan poco allí. Aquí, última plano. Última subida. Para última subida también. Uf. Uf. Falta un poco, ¿no? Aprovecha este plano. Recargar un poquitico. Porque lo que viene es candela. Alala, alala, alala. Ahí vamos. Aquí estamos con veces. O sea, yo he pasado una situación un poquito tensa con ellos. Así es. Pero a veces hay una gente también que se pone muy necia. De verdad. Entonces, de los dos lados hay gente recalcitada. Hay que respetar los dos, ¿no? Así es. Hay que punto, los dos hay que ver. Entonces, hay que disfrutar los dos puntos. Ni más ni menos. Sí. Desde que yo estoy viniendo, yo estoy viniendo acá desde hace como nueve años. Siempre ya estaban, o sea, ya estaban los ciclistas cuando yo estaba viniendo. Ah, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese sentido tampoco soy quien para llegar después. Claro, claro. Sí, nunca saben. Es decir algo. Hay que compartir. Hay que convivir. Hay que convivir, exactamente. Exactamente. Sí. Pero última subida aquí, entonces. Ah, pero de verdad, bicicleta también increíble. Puede hacer bicicleta aquí. Ese talento también. Sí, imagínate este vuelo, ¿no? Sí. Con esta vista. Y uno tiene esta vista y está... Increíble. Así es. Claro, es natural izquierda, ¿no? Eh, sí. Derecha es, me imagino, artificial, pero... Exactamente. Entonces, esta parte de la derecha es artificial, esta parte de la izquierda es natural, pero es producto de la erosión también, ¿ok? Entonces, bueno, por supuesto, después de todos los años, la cantidad de gente que pasa, las lluvias, el costal, se hace esta formación y esto lo añadieron hace unos meses para que la gente lo pudiera subir con más facilidad. Impresionante. Corriendo. Gracias. Entonces, allá camino de Española y allá es para la autopista, para la Guaida. Es correcto. Entonces, allá está nuestro, lo que llamamos el Abra, que es allá está el Mar Caribe. Y los días que es muy claro, tú puedes ver como dos azulos, yo presumo que eso es la visual chiquitica que puedes tener del Mar Caribe y prueba que Caracas es una ciudad caribeña. No, es una persona que si tú te deshidratas, él tiene para tomar, tiene para comer. ¿Verdad? Así que sí. Así es. Él tiene desde que estoy subiendo aquí. Emprendedor. Es una pareja, ahorita los conocerás. Ah, ¿tú conoces también? Ya estamos llegando. Hola. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está todo? ¿Cómo estás? Un par de sed. Gracias a Dios. Ah, ¿ah? Ah, gracias. Estoy bien, tengo agua aquí, seguro. aquí aquí viene siempre es subiendo aquí abajo o eso con carro y cómo se te ocurrió estar acá ok claro porque todo el mundo venía este cerro cuando la pandemia es correcto yo no estuve acá en la pandemia pero todo el mundo me contaba que venía para acá exactamente aquí estaba abierto durante la pandemia sí señor sí y abril cerraron porque porque naturalmente ambiente natural no sí para evitar aglomeraciones pero yo pienso lo mismo que tú que al final es el sitio donde quizás mejor estás más aglomerado estás en la misma ciudad que es esta ciudad así estoy bien tengo agüita aquí gracias y desculpa así así es basura ya los ricos han recogido todo basura agradezco aquí ya pasamos 50 mil que va a ser arte si otra 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 es este mirador miradora y el descansadero también gracias un placer cómo estás así es caracas y avia todo así es exactamente oye bueno se ve muy poco pero ves que las nubes van fluyendo precisamente es el oeste así es la dirección este lado entonces este oeste correcto entonces ese ávila tú me dijiste aquí en la montaña los dos entonces fluyendo aire correcto exactamente y claro por supuesto la vegetación también permite que el aire se mantenga fluyendo por eso es importante conservar esta parte porque es también lo que permite que bueno caracas tenga un aire limpio o sea no están limpios se lleva la contaminación con el aire que está en la montaña y todo naturaleza porque santiago y chile tienes lo contrario que como no fluye el aire se queda contaminado por eso exacto y por eso tiene esa boina como tantas ciudades en caracas tienes la ventaja de que el aire se fluye de verdad siempre piensa que venezuela y de verdad tanta naturaleza y tanta y tanta bendición y riqueza así es por eso por eso a veces difícil tiene tiene por eso difícil para ver la cuenta pone valores exactamente exactamente porque está ahí todo todo está ahí de nacimiento sí 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 eso cosa tú tuviste un vídeo muy interesante con domingo mondongo es que se llama el extranjero argentino también exacto él entonces ustedes hablaban de eso y yo me conecté mucho con ese punto porque lo percibo igual porque venezuela tiene nosotros o sea yo soy extranjero de japón no tenemos nada nada por eso tenemos que agradecer naturaleza y también naturaleza es dios porque sin ellos nosotros no podemos vivir exactamente aquí exactamente entonces es claro tienes la montaña que te mandaba agua tienes el valle fértil entonces tenían comida tenías agua el clima perfecto pues la protección además ante los caribes y todos sabemos este katia verdad que en caracas y luego está el katia la mar que está hacia la guaira verdad ese katia la mar es un extremo del mismo sistema y katia aquí en caracas es el extremo del mismo sistema entonces katia está en caracas katia la mar está en el mar caribe todo razón eso mucha gente piensa verdad exactamente como dar en todo mucha gente del antiguo pensaba pensaba así de respetar a trago más aquí metros en castilla por allá y katia ya detrás de los cerros ahí termina la ciudad bueno se ve la ciudad completa así acá acá aquí la ciudad tus pies aunque no podamos entrar hoy no abre domingos entonces domingo puedes entrar pero bueno aquí era donde los felps entonces tenían todo su el sitio donde ellos experimentaban de alguna forma entonces todos los los herbarios este todo lo que tiene que ver con el estudio de plantas que ellos hacían tenían nuestras acá tienen un jardín fabuloso con una vista magnífica y hay una hectárea que es una reserva de selva tropical nublada entonces tomas el recorrido y yo te explican cómo eso funciona este cómo es el ecosistema este que vegetación hay en qué altura estás etcétera etcétera o sea que si tú quieres realmente conectar con la explicación de todo esto de por qué este sitio es importante tú vienes a topotepuy y te muestran esta es la entrada no está esa caseta fíjate que está el nombre de topotepuy oh 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 si no sabía aquí está topotepuy entonces claro los ciclistas que hacen vienen por esta calle llegan allí y se lanzan y fíjate que el logo es un colibrí porque es que acá tienen algo espectacular ok si vienen domingos hay una casita en donde separan tienen como distintos sitios donde tienen con azúcar disuelta con el agua entonces todos los colibríes se paran allá aquí si bien es una belleza allá al medio también hay una de colibrí exacto también puede exactamente aquí mismo en caracas y la gente no se imagina que esta maravilla la tienes a casi que el domingo este sitio aunque no sea de fácil acceso porque si necesitas un vehículo que te traiga hasta puede venir acá también pero puedes venir y esto es un sitio que vale mil cien por ciento la pena mil cien por ciento un día hay que conocer topotepuy exactamente hay que dejar algo para una próxima si no puedes conocer todo no no así es paso a paso poco a poco como vinimos subiendo la montaña paso a paso hay que sentir verdad totalmente de ver las piernas buen ejercicio buen ejercicio de piernas bueno dejas todas las toxinas afuera bueno una de las mejores vistas sino la mejor de la ciudad de verdad que es una vista sensacional así que esto es un sitio que vale mil por ciento la pena y el acceso además está en el gama de la trinidad entonces bueno tampoco es inaccesible gracias y verdad hay tipo tipo verdad hay que tipo exactamente así gracias y también natural también verdad hay que subir hay que bajar ahora mismo pero así así el movimiento en todo y también yo estaba cuando yo estaba contigo en petare petare era lugar donde en guatile guarena gente viene entonces allá es entrada en caracas por eso mucha gente estaba intercambio de negocio cualquier cosas por eso petare estaba como creciendo o sea gente viniera ya no te me dice es interesante y había muchas haciendas alrededor entonces así en la ciudad de cacao también café en todo y haciendo el café aquí todavía produciendo café y donde llevan ellos hacen producen hacia allá hacia ese lado que eso ya es turba porque en esa área producen café todavía café todavía y ese café produce y también vendiendo obviamente si por ejemplo en el pueblo de latillo en la tienda hansi este traen todavía cafés que producen acá sabe que yo me fui universidad de santa maría había como una exposición de como internacional ok yo vi café de miranda dice café miranda quizá de aquí en torina trina o sea probable sí porque café necesita cierta altura no lo que crece saber lo vento que fue muy bueno fue el cacao a valor en barlo vento en barlo vento cacao estas partes de los valles ya más altos café más importantes de esta región principal no obviamente eso de hecho gracias al cacao y al café de venezuela alcanzó la relativa prosperidad que alcanzó antes del petróleo fueron dos cultivos muy importantes y económicamente potentes harta de cacao increíble de verdad yo no estaba grabando pero se cayó exactamente por eso es que no se están pendientes ahorita de la cámara porque todo está al suelo claro claro se cae no 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 por favor yo tampoco yo estaba bajando yo mismo solo y se cayó pero a veces subida no podemos disfrutar o sea disfrutar obviamente pero bajada mirando 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 puede bajar así bajando y ahorita no me acuerdo del nombre tiene una placa verdad estamos hablando de palma para que tú decías si es el extranjero el que valora más porque si se da cuenta de total no tiene ese de la piel y regresamos y nosotros no tenemos ese naturaleza por eso de la cuenta y también podemos valorar wow increíble y esa colección de palmas del jardín botánico de hecho refuerza ese punto porque uno de los tipos que que se encargó de desarrollar esa colección que era suizo entonces ahí ves el tema que precisamente a quién va a tener o sea que palma va a crecer en suiza bueno entonces llega acá ya que ya maravilla y por supuesto entonces él se dedica a coleccionar palmas y entre otras cosas por eso ese jardín botánico tiene esa colección de palmas tan importante gracias a ese suizo pero rodórico esa palabra muy profundidad por eso este país inmigrante crecieron porque quizá gente afuera no tiene esa naturaleza y tampoco riqueza entonces wow esa riqueza vamos a aprovechar compartir y convivir con naturaleza y levantar un boom 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 por eso también de verdad o sea también venezuela quien es de venezolano o sea obviamente todo inmigrante verdad española conquistaron aquí se mezclaron con nativos todo por eso pero verdad y se hicieron poco a poco de verdad así gente pone valor de aquí entonces vamos a regresar de como antigua vamos a poner ese valor riqueza no no al límite siempre limitado entonces hay que agradecer respetar esa naturaleza y utilizar bien y levantamos junto con humano y naturaleza así es la naturaleza es la que provee los servicios tú no generas agua la naturaleza te la genera tú no generas oxígeno la naturaleza te lo genera la naturaleza te da servicios ambientales y por eso es tan importante que tú cuidas la naturaleza eso que a veces dicen es que que vamos a arreglar ya que se acabó el problema el agua si no arreglas la naturaleza la naturaleza no te da agua es así decir exactamente por eso a veces nosotros estamos matando nosotros mismos también suciando todas las cosas pero eso es muy importante para compartir verdad así estamos viviendo juntos alguien está haciendo alguien pero que sea naturaleza hacienda algo para nuestro parte de humano pero humano cada uno de nosotros está abajo está haciendo algo así 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 no gracias por palabra verdad todavía siguiendo gracias siguiendo siguiendo cogiendo hay que hacer verdad sí señor mucho respeto gracias totalmente de ruta usted ruta que nosotros no caminamos cuando vamos a ver vamos a ver a quizás nos vamos a quedar con las ganas sí 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 como desculpa gracias porque es hasta allí nada más algo mirador de calvario algo no sé o a ti o algo podemos llamarlo el mirador del calvario sí verdad porque hasta ahí entonces hacia allá están los valles del tuy a mí no me gusta mucho recoger papeles pero nunca sabemos por dónde pasaron no te pasaron hay valles de humanos pasó pasó valles de humanos y una factura aquí no hay tiendas sí de verdad no debían de haber facturas bueno pero tienes que ver verdad así es también algo mirador tienes mirador del volcán mira mirador del volcán mira están haciendo parapente verdad verdad ahora de dónde es eso eso bueno valles no se hace más en el topito salen los parapentes así no no había mirador pero aquí otro otra aventura verdad otra aventura bueno teníamos el mirador entonces hacia la selva hacia la parte de la reserva que se ve si miren esta maravilla aquí regresamos también maestro desculpe este también es riqueza o algo minerales como siempre yo vi piedras una buena pregunta brillante ok mira no lo sé pero si te puedo decir que aprendí y gracias a estos amigos precisamente siempre preguntamos en la montaña o sea tienes distintas capas todas estas son capas de edades o sea todo esto se fue pegando capa por capa por capa por capa por capa y lo que ves son de son este es el tiempo el tiempo en capas de todas esas capas de piedra son capas que una se va generando sobre la otra la otra la otra por eso ves que hay como franjas ok entonces bueno esto es símbolo de tiempo que ha pasado tiempo y hay mucha presión los cuarzos por ejemplo se generan por la presión que hay entre las piedras ok este hasta que bueno la presión es tanta que genera ese cristal y sale el cuarzo aquí no veo que haya cuarzo ok pero normalmente vienen de eso de la presión de las propias piedras aquí quien sabe si hubo nunca sabemos pero quizá tiene tanta riqueza también pero mejor vivo ya terminó aquí entonces exactamente vivo gracias bien gracias también compartiendo su historia también interesante me da mucha influencia totalmente porque la naturaleza dependemos y creo que lo bonito de estas experiencias es cuando te das cuenta que está todo está conectado tú no estás aislado la naturaleza no es otra cosa fuera de ti tú eres la naturaleza también y la naturaleza eso eres tú también somos conectando somos primos mundo es primo también todo exactamente todos somos primos gracias